¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bien, en este video, esta es la segunda parte, en el primer video vimos principios de ecualización usando lo que es el amplificador, el IR. Si no han visto ese video, se los voy a dejar aquí abajo o antes de este video, pues está ese, o sea, véanlo en orden. Esta es la parte 2. En el primer video, obviamente, estuvimos hablando sobre el ampli, sobre los principios de ecualización de cómo mover las perillas, que obviamente lo ideal es que ustedes puedan agarrar toda esta ecualización, puedan probar absolutamente todo. Entonces, les recomiendo que vean ese video. Antes de empezar este nuevo video, les recomiendo que me sigan en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en absolutamente todas mis redes sociales, porque estoy subiendo bastante contenido que yo sé que a ustedes todos les puede servir. Ahora sí, vamos a empezar. En este caso ya tenemos ecualizado lo que es el ampli en general. Entonces, ¿qué es lo después que en mi caso, pues yo empiezo a ecualizar de una vez? A mí me gusta poner de una vez un delay y una reverb, pero suaves, como para que me den, hablándolo en el sonido, como despacio en la ecualización. Entonces, pues simplemente yo pongo un delay y una reverb muy sencillas, realmente. Entonces, digamos, en este caso, quiero poner lo que es un delay, un simple delay, ya, y aquí una reverb, también una sencillita. En este caso, digamos, una plate, que es como una suave realmente. En este caso es una plate, que es como suave. Entonces, si se dan cuenta, ahí la elijo y ya. Y aquí yo empiezo, pues obviamente lo que es ecualizar. Obviamente pongo algo sencillo, algo no tan, algo suave. Le bajo el mix, le bajo el feedback. Lo mismo a la reverb. Bueno, aquí tiene poco decay. Entonces, voy probando, obviamente. Si se dan cuenta, pues, bueno, el delay está en estéreo. Voy a quitarle un poquito ese estéreo. Ahí está. Y quiero un poquito menos de mix, no quiero tanto delay. Listo. Y la reverb está perfecta, pero quiero un poquito menos de decay. Listo. Si se dan cuenta, no es algo que me modifique demasiado. Simplemente es como para que me ayuden, como para que la ecualización me ayude un poquito a sentirme más como si estuvieran con un ampli real, ¿no? Un ampli real, si ustedes se dan cuenta, tiene un poquito de reverb del lugar, ¿verdad? Obviamente no tiene delay, pero el delay también me ayudó un poquito como a generar un poco más de espacio en el sonido. Entonces, obviamente me ayuda a que el ampli lo sienta un poco más cómodo. Entonces, obviamente, pues eso es algo que yo hago bastante. Voy a bajarle un poquito más al delay. Y ya. Pero, sin embargo, obviamente este video no es de ecualizar. Ya. Ya me siento como más... Un poquito más cómodo. Bien. Entonces, este video realmente no es... No es para... Para ecualizar lo que es el delay y la reverb. La verdad, no. Simplemente pongo el delay y la reverb como para... Como para lo que les expliqué. Que es simplemente sentirme un poquito más espacioso en el sonido. Pero, después de esto, después de yo agregar un poquito delay y un poquito reverb para la ecualización, lo que yo hago es un overdrive de una vez. En mi caso, hay gente que tal vez primero hace un compresor, no sé, algo otros efectos. Pero, en mi caso, yo empiezo por los drives. Me gustan más los drives. Siento que el compresor, obviamente, es algo muy importante. Pero no lo uso... Últimamente no lo uso siempre, siempre, sino como para cositas más específicas. Entonces, en este caso, esta pedalera, intento usar primero lo que es un overdrive. Entonces, en este caso, voy a la parte de drives. Y, entonces, aquí es donde está el tema que veíamos en el video anterior. Hay muchos tipos de amplificadores. En el video anterior veíamos eso. Y les recomendaba unos. En el caso de los overdrives pasa exactamente lo mismo. Hay muchísimos tipos de overdrives, distorsiones, fuzz y, bueno, todos estos efectos de ganancia. Entonces, ¿yo qué les recomiendo? En el manual, ahí les van a aparecer qué tipo de pedales son estos. Digamos, este que hice Minotaur es un pedal, es un nombre de un pedal que se llama el Cloncentaur. Y ese es un pedal que emula esta multiefectos. Digamos, este que hice Tima es un Timmy. Sí, es un pedal Timmy. Este que está abajo que dice Hair Apparent es un tipo Blues Breaker. Si ustedes, de pronto, de esto que yo les estoy hablando no entienden, que obviamente no pasa nada, pues yo les recomiendo lo mismo del video anterior. Uno, que empiecen a averiguar qué pedales son. Entonces, claro, cuando ustedes le dicen Cloncentaur, entonces ustedes colocan en YouTube, colocan en Google, colocan algún foro donde puedan aprender sobre el Cloncentaur. Videos en YouTube hay muchísimos donde ustedes puedan escuchar el Cloncentaur, etc. Si de pronto, no sé, no tienen tiempo, les da pereza, porque hay muchos que les da pereza, pues bueno, la otra también es que puedan contratar a alguien, a un tutor, un profesor, que les pueda ayudar y les pueda explicar bastante esto. Hay muchos talleres, muchos videos, hay muchas personas que se dedican a enseñar esto. Entonces, eso les recomiendo también, que ustedes sepan qué van a escoger. En mi caso, lo ideal es que digamos, si también ustedes son de los que no quieren ver, no quieren saber, sino simplemente quieren guiarse con su oído, entonces prueben por el primero a ver qué tal. Digamos, para mi gusto, este está muy, tiene mucho drive, suena muy brillante. Vamos a mirar si así se arregla un poco. Realmente no me gustó, aún así bajándole los brillos, subiéndole los bajos. Casi no me gustó. Vamos a apagarlo. A ver. Sí, le quito bajos. Sí, lo prendo. Como que siento que no le ayuda a este ampli. Tal vez eso es algo que pasa con los drives. Tal vez este drive con otro ampli suene mejor. Eso pasa bastante. Pero con este ampli, en mi opinión, a mí no me gusta. Entonces, ¿qué hago? Cambio. El Minotaur, vamos a ver. Si se dan cuenta, este tiene un poquito más de cuerpo. Pues dependiendo. ¿Yo qué hago? Apago. Voy probando. Prendo. Sube un poco más de gain, un poco más de level. Ahí está. Digamos, este me gusta más como suena. Puede ser una opción. Y así, y voy probando, digamos, el Timmy. Este también está chévere. Sin necesidad de ecualizar, ya me parece que suena chévere. Entonces, algo que yo hago, si se dan cuenta, es que, bueno, toco un acordes abierto. Y luego empiezo a tocar algún riff. ¿Cierto? Entonces, ustedes ahí van viendo, van probando. Y así sucesivamente con todos. Vamos a ir. Creo que este tiene más ganancia. Pero si se dieron cuenta, bajó el volumen. Lo apago. Bajó el volumen. Pues, si bajó el volumen, ¿qué hago? Pues le subo el volumen del pedal, ¿no? De este overdrive. La verdad no me gusta. Suena igual que el que no me gustó anterior. Como muy brillante. Como sin cuerpo. No sé. Voy a bajarle un poco el tono. Aquí hice versión 1, versión 4. Este suena más bajudo. Un poquito. Para quitarle un poquito más de gain. Entonces, aquí ya empieza a agarrar un poquito más de forma. A ver. A ver. Un poquito más de gain. Ahora apago el pedal. Aquí ya empieza a coger más forma, ¿sí ven? Entonces. Tómenos de tono. Y aquí. Me quedo un poco más con los anteriores que probamos, pero no está mal. Lo ideal es ecualizar. Si se dieron cuenta, el ejercicio que acabo de hacer, lo ideal es que ustedes también lo puedan hacer. Ecualizar, ¿sí? Darse el tiempo de conocer, de, obviamente, mover perillas. Esto no se daña si uno mueve perillas, ¿sí? Para eso es. Entonces, mueven perillas. Miran qué pasa. Suben, cambia de drive. No, este no me gustó. Pues voy con otro y así. No significa que, digamos, este compulsive drive no me gustó. No significa que sea un mal pedal. No. Tal vez lo que les decía al principio. Puede que con el ampli que tenemos, tal vez no combine muy bien. Puede que con otro ampli sí funcione bien. Entonces, digamos, algo que yo hago bastante es que yo, no sé, con este ampli, miro. Ah, ok. Me gustó más el Minotaur. Entonces, lo dejo con el Minotaur. Y luego voy a otro preset donde agarro otro ampli totalmente diferente y agarro otros pedales y etc. Eso es lo ideal. Estúdienlo, muchachos. Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video. Chao.